Música Hola que tal amigos de Lotante, espero que se encuentren muy bien El día de hoy les traigo las camisetas de la etapa loto con San Lorenzo Almagro El ciclón, se trató de una época relativamente fructífera, clásica y recordada con cariño Por los hinchas del cuervo, misma que comprende de 10 años y una infinidad de variantes de camisetas Principalmente debido al cambio del sponsor principal, si has visto alguno de mis videos Sabrás que doy mi opinión acerca de los cambios, detalles y diseños y colores que veremos a continuación A mi opinión puedes hacer caso omiso, pero la tuya si que me interesa por lo que te pido Por favor la dejes en los comentarios, antes de comenzar me gustaría agradecer por ciertas fotografías Que usaré para ilustrar las camisetas, jerseys, remeras o playeras como sea que tu les llames Mismas que vienen de Camisetas de San Lorenzo, un antiguo blog ubicado en blogspot.com Camisetas de San Lorenzo, sitio de un hincha en Facebook Además del sitio de sanlorenzo.com.ar Por las simpáticas miniaturas principalmente Sin más por decir, empezamos La larga travesía inició en el año 2004 para con 2005 Pareciendo la marca italiana con dos camisetas de cajón La titular de template sencillo y frente que se acortaba en la zona inferior Haciendo que el azul luciera como el vivo predominante Aunado a divisiones en color blanco que personalmente no me gustaban mucho El corte es el típico 2000ero ancho de la marca Mismo que se hacía presente en mangas y centro del pecho A un costado de la bandera argentina y poco más hay que decir La de visita se asemejó mucho a lo presentado dos años antes por la marca Signia O sea, frente blanco, abrazado en mangas y costados por el azul grana La eloto posable azul en la parte superior Y rojo para mangas y costados Este diseño en particular luce muy de época y ad hoc al inicio del nuevo siglo Pero nunca me terminó por convencer Siendo que para este segmento Mi diseño favorito es el noventero de colores horizontales Sobre una base blanca Dicho esto, para el primer semestre de 2005 Tendríamos el cambio de patrocinador en el frente Dejando de lado Cablevisión Siendo la misma marca italiana La que se posaría en el frente a la espera de otro inversor de peso Posteriormente el sitio oficial del equipo Se posaría al frente En tipografía blanca de base negra Para añadir dos cambios En un lapso de tiempo muy corto Hablo de San Lorenzo Boedo Argentina En dos tipografías diferentes Y como podremos ver en el jersey de visita El sponsor de RCA alcanzó a colarse en una última etapa con esta playera A continuación veremos algunos ejemplos de todos estos cambios Música 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 Desde el 2005 y hasta parte de 2007 La camiseta de local sería la que vemos en pantalla Las marcadas divisiones del template en color blanco se mantienen Pero las rayas son más anchas Y no terminan en la parte inferior Al repetir el triángulo invertido el año pasado Por fuera de la camiseta predomina el azul Y creo yo que luce mucho más minimalista En comparación con su antecesora Acompañando la camiseta antes mencionada Tenemos dos diseños en color blanco para la visitante Primero una rarísima y bastante fea Atípica en todo sentido Dividida cual selección croata En un diseño sin precedente en el equipo argentino Rojo arriba Azul en la parte inferior contraria Y de cuello rojo sobre una base blanca Esta playera tendría su relevo en un diseño mucho más modesto Y apegado al de 1991 y 1971 Nuevamente sobre una base blanca Con las divisiones marcadas en color azul Dejando las siglas como escudo al centro del pecho Y la marca por encima Por último tendríamos los colores rojo y azul Que se hacen presentes en dos gruesas franjas verticales Esta playera tendría dos versiones Ambas prácticamente iguales Diferenciadas entre la tonalidad de azul de las rayas Que mencioné hace un momento Nuevamente tendríamos una variación del sponsor principal Partiendo de la marca RCA Lotto nuevamente y dos versiones de Walmart Siendo la segunda la más limpia al frente Pues no poseía el grueso contorno en blanco Esto se vería mejor reflejado en la camiseta titular Que veremos a continuación La camiseta del campeonato Esta es la que tenemos en pantalla Y que luce muy bien El nuevo patrocinio de Walmart Utilizado para clausura 2007 Trae un template que entrecorta las rayas azules Por frente y detrás Predominando el rojo Y dejando el azul por completo para mangas El template está pensado Para que el escudo Se pose por el medio nuevamente Y la leyenda Lotto por encima del mismo Esta camiseta Me recuerda a nombres como la Besi principalmente Y el de Gastón la Gata Fernández Por solo dar algunos nombres En la 2008-2009 Lotto nos trae una versión más sencilla Y apegada a los diseños clásicos Y elegantes Donde convergen el rojo y azul de forma similar Sin comerse el uno al otro No hay curvas Ni elementos raros Contrastes muy bellos Y líneas rectas Que entrelazan su belleza Destacando el cuello Y la tonalidad azul E incluso el contraste con el patrocinador Encajan muy bien Me deshago en el lagos Pero creo fielmente Que hablamos de una de las mejores camisetas del cuervo En el siglo XXI Ya ni que decir de la tipografía Y grandes números en la espalda Acompañando la camiseta titular Tendríamos una segunda y tercera Bajo el mismo template De un sólido predominante Con vivos diferentes Bajo las mangas Y en dos solitarias líneas Que se posan al frente De forma vertical Dejando gran espacio entre ellas La primera es de base blanca Azul para detalles Debajo de las mangas Cuello y sponsor Dejando el rojo Para las franjas al frente La tercera De base negra y rayas rojas Erradicando el tercer vivo Pero añadiendo banderitas De argentina en mangas Justo por encima De representativos del loto La blanca Sería utilizada Para los torneos Clausura y apertura 2008 Además de clausura 2009 Y la tercera En el torneo pentagonal Del mismo año Contra independientes Si no me equivoco El año pasado Fue tan acertado Que sería difícil Mantener camisetas Tan buenas O superar Por lo menos La del local Evidentemente No sucedió Y tendríamos una primera Que termina pasando de noche El diseño es simple Y sin gran labor Pero el template Es pobre Y se le añade El escudo Del equipo De gran tamaño Y de forma subliminada Al frente A la altura Del estómago Un detalle De mal gusto Y visiblemente Innecesario La segunda Y tercera Tal y como El año pasado Comparten el mismo Template Mismo que se inspira En el del 93 Y 94 Más en este último Y como dije anteriormente Es un diseño Que me agrada Bastante Para la de visita Y en este caso Tercera camiseta Que no veíamos Algo similar Desde 1996 La base simple De sólido blanco Y con el escudo En formato De siglas Atravesando De forma horizontal Por el rojo Y azul Posándose el sponsor Por encima De estos colores Toda la altura Del estómago Y en un contraste Muy interesante La tercera Solo reemplaza El blanco Por el negro Y para el de contar La de vivos negros Sería utilizada Para los torneos De apertura 2009 Y clausura 2010 Mientras que la blanca Sería utilizada En copa sudamericana Del año 2009 Siguiente año deportivo Y notamos la pauta De camisetas titulares Sin mucho arriesgue Por parte del loto Algo que de cierta forma Se agradece A comparación De la pasada Esta presenta Las tres rayas rojas Tradicionales Y dos más De menos protagonismo Misma que se corta En la parte inferior El azul es más opaco Y aunque no me encantan Las tonalidades Me gusta que se mantenga Pegado a lo clásico Y que no juegue mucho Con las camisetas titulares La segunda y tercera Como ya es tradición Comparten la misma base Que ahora sí Se me hace tristísima Y de pobre diseño Inspirada en la de 1970 1991 Y que vimos por última vez En el año 2006 Y 2007 Solo que las franjas En azulgrana Van ahora A la altura del escudo Y no del lado contrario La de color blanco Tiene elementos En azul Poco agraciados Y se alcanza A percibir Las rayas Ligeramente más oscuras Sobre la cual Se pose el color blanco Sin duda alguna Una de las más Básicas Y simplonas Toda esta categoría Pasaría del patrocinio De Walmart Al de la nueva seguros Tal y como veremos A continuación Rescatando únicamente La titular Que me parece La más agraciada De este tridente Temporada 2011-2012 Y para las tres camisetas Tendríamos la vuelta De los cuyos tipo polo O ligeramente inspirados Mismos que no veíamos Desde 1999 Debo decir Que las tres Me parecen bastante feas La titular Por ejemplo No parece pertenecer Al año en que se estrenó Pues el corte Tonalidades Y diseño Encajaría mejor En el primer lustro De los 2000-es Este ejemplo Es muy evidente En comparación A lo que hacía Por ejemplo Nike y Boca En el mismo año Camisetas modernas En corte y diseño Manteniendo el orden Clásico De los colores Del equipo La segunda Y tercera camiseta Recalco Que si me parecen Bastante olvidables Únicamente rescato Que el diseño Se basa ligeramente En lo visto En 1999 Con esta única Raya bicolor Que parte el jersey De forma vertical No mucho más Que comentar La nueva seguros Quería protagonizar Todavía más En el jersey Y en el 2012 Crecería en dimensiones Abarcando todavía Más espacio En el frente De la camiseta Algo que sinceramente Se veía espantoso Ya muy asemejado A lo de un equipo De ascenso Como Chacarita O Nueva Chicago El template Podría dividir opiniones Las tonalidades Cambian nuevamente Y el azul Ya no es marino Sino más Medio O azul de persia El escudo Aparece en su formato De siglas Y solo cumple No es de lo mejor Del loto Pero tan malo Como el año anterior Tampoco es La playera Visitantes De base blanca Y degradado azulgrana Con color Por cada costado Casi como un pixeleado Con cuello en azul Diseño que en años Posteriores Se robaría la marca Puma Para toda una colección Este concepto Me recuerda A lo visto en 2002 Y 2004 Con los colores Abrazando el frente En color blanco La tercera camiseta Es de lo más horrible Que vimos con loto Mismo template Y orden de la visitante En color oro Como base Ajena a los colores De la institución Pero cercana Al fútbol moderno Con terceras equipaciones En vivos Muy variados No es solo mi opinión En contra de ella Basta con ver el odio Que recibió en su salida Por los hinchas Del cuervo Las dos primeras Vivirían un cambio Nuevamente Con el sponsor principal Quien afortunadamente Se iba del frente Para ser reemplazado Por Banco Ciudad Quien se veía Visiblemente Mejor al reducir Dimensiones al frente A una tipografía Y logotipo Mucho más discreto Rescatando de alguna forma La camiseta titular Penúltimo año Con la marca Mismo con el que Ya vemos diseños Mucho más ad hoc Al año de su estreno Y no tan pasados De moda Como es costumbre El Lotto Que cabe destacar Por si no lo habías notado Es una marca Que peca de ir años atrás En lo que a la vanguardia De camiseta Se refiere Por ejemplo Nike, Adidas y Puma Concretamente En la temporada Que nos compete Tendremos cuatro camisetas En total La titular Vuelve a lo sencillo Y respeta el orden clásico Del rayado frontal No es muy propositiva Pero se ve bien El template Y cuello en azul marino Lo hace mucho más sobria Y la discreta publicidad Al frente Acompañan este concepto Definitivamente Moderna en aquel año Y de lo mejor Que le vimos A los italianos Además Tendríamos Tres camisetas Un azul Y dos blancas Usando templates Básicos Y muy genéricos Que pasan de noche Nuevamente Lotto Demostrando cierta apatía Para diseñar En un largo reciclaje De ideas muy malas De estas tres camisetas Rescato La base Blanca Con tres franjas Verticales Partiéndola al frente Mismas que usan Los colores típicos Del equipo Dos azules Abrazando una roja Siendo que el vivo marino Se utiliza como secundarios Para publicidad Y detalles En cuello Y mangas Una camiseta Muy bonita Diseñada sobre Un mismo template De la titular Omitiendo la última Playera descrita Las demás Pasarían por La modificación De escudo Que ya solo Veíamos en siglas Y que se le añadía Una oreola Por encima Esto con motivo Del nuevo Sumo pontífice Originario de Argentina Y declarado Hinchas del ciclón Hinchas del ciclón De la copa De la copa libertadores La marca italiana Se despediría Con una tercera De camisetas Segunda y tercera Inspirada en el mismo template Con el alternado De colores Como fue un patrón En este lapso De tiempo Toman inspiración Nuevamente En el diseño De 1970 Que fue un favorito De la marca El azul Me parece Tiene mucho mejor Contraste Y no la considero Nada fea Creo que es una De las mejores De este segmento Aunque tampoco Es que hayamos tenido Grandes joyas Por último Tenemos la titular Y con la cual Se levantaría La copa antinacional Si el patrón De modernidad Que tenemos Desde el año pasado Pero tenemos Diferencias En el estilo De rayas al frente Primero Una de forma Gruesa Justo en medio Abrazada por dos Más delgadas Y dos más A los costados Que son mucho Más estrechas No la considero Fea Pero si inferior A la del año pasado Incluso A la de la sobriedad Del 2008 Aunque destaco Las tonalidades De rojo y azul Que afortunadamente Vuelve el marino Clásico oscuro La marca Lotto Ha ido perdiendo Presencia en el Continente americano Durante los últimos 15 años Siendo San Lorenzo Uno de los equipos Más importantes Que se alejaron De la marca Una que tardó Mucho en actualizar Sus modelos Conforme el fútbol Avanzaba Con diseños Estancados Y repetitivos No solo en el ciclón Sino en todos Los demás equipos Que vestía Difícilmente Entregó años redondos Siendo el 2008 El que considero Como su mejor temporada A casi creo que Nike Le vino a refrescar Las ideas A San Lorenzo Pues la indumentaria Del Lotto Ya estaba agonizando Cuéntame ¿Cuál ha sido Tu camiseta favorita? ¿Cuáles no te han gustado? ¿Coincides en mi opinión? ¿O por el contrario Crees que fue una época Fructífera Con los italianos? Por favor Deja tu comentario En la parte de abajo Si quieres que aborde Otra época Del equipo La meta serán Los 150 likes Sin más por decir Si el video te ha gustado Apóyalo con un like Y suscríbete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!